Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer cómo consultar tus comprobantes de pago cuando han sido emitidos y por error, por ejemplo, hayas cerrado, puedes recuperarlo. Lo único que tienes que hacer es seguir los siguientes pasos y con ello podrás rescatar de nuevo tu comprobante para emitirlo en formato PDF o también en formato XML. Acá te dejamos este video esperando que sea de tu agrado. Comparar tus facturas electrónicas es rápido y fácil. Ingresa a Azunato Operaciones en Línea, Trámites y Consultas. Ingresa tus datos de RUG, Usuario y Contraseña. En el menú de Empresas selecciona la opción Comprobantes de Pago. Ingresa a CESOL, Factura Electrónica, Consulta, Factura, Notas. Ingresa el rango de fechas a consultar y el tipo de factura, Notas, que deseas consultar. Dale clic a Aceptar y la consulta aparecerá en tu pantalla. Más opciones podrán aparecer hacia la derecha. Para consultar un documento dale clic a Visualizar Comprobante de Pago. Los documentos consultados también podrán ser descargados. De la misma manera puedes hacerlo para los comprobantes que son Boleta Electrónica. Los mismos pasos. En esta ocasión también vas a tener que seleccionar la opción de Empresas Comprobantes de Pago. Selecciona lo que es CESOL y busca por ejemplo lo que es la Boleta Electrónica y la opción de Consultar Comprobante. Y de ahí tú tienes que elegir el rango de fecha y así podrás consultar. El rango de fecha se refiere al mes en el cual ha sido emitida. Muy bien amigos, espero que esta información les sea de su agrado. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información que es el mayor estímulo a seguir creciendo. Ya al servicio de todos ustedes con nosotros será. Hasta la próxima, Tupanachiskama.